Y como el buen actor, por fuera se le veía, aunque por dentro se me deshaga el corazón. Te extraño. Me cuesta tanto, tanto creer, que el sentimiento tuyo murió, que me has dejado ya de querer, y que la muerte al mío fue loco. Tengo que ser muy fuerte, yo sé, y a Dios yo le quisiera pedir, valor y que me dio un consejo, para ver si dejo de pensar en ti. Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón, tengo que aprender a ser inmune a encargarla. Tengo que reír de lo tonto que fui yo, Tengo que burlarme de mi triste situación, les contaré a todos, que el que no quiso fui yo, para que se piensen, que juego con el amor. Voy a aparentar que soy feliz, si como no, aunque aquí en mi pecho, no me lata el corazón. Mi amor, si me estás escuchando, regresa, sabes, te extraño. Les contaré a todos, que el que no quiso fui yo, para que se piensen, que juego con el amor. Voy a aparentar que soy feliz, si como no, aunque aquí en mi pecho, no me lata el corazón. Voy a aparentar. Voy a aparentar. Gracias.